Este es el lugar donde iba a venir a vivir el padre Jorge, el Papa Francisco, después de que le aceptara Benedicto XVI su renuncia. Así que vine a saludar a todos los sacerdotes que iban a ser sus compañeros de acá, del hogar de los sacerdotes. ¿Lo ven bien? ¿Me gusta? ¿Está lindo? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Está lindo? No, tocalo, así después el Papa también sabe que lo tocaste vos. Claro. El amigo del Papa. ¿Te gusta para el Papa? ¿Eh? Mirá qué lindo. Entonces, Sol, este es el cali que le van a regalar al Papa. ¿Te gusta? Es clásico, hermoso, hermoso, proporciona. Mirá, clásico, hermoso, proporciona. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Qué livianito, ¿eh? Sí, liviano. Hermana. Podés tocarlo, claro, si nos dejas. Tenemos el lujo de poder tocarlo acá, porque cuando lo ponen en las vitrinas va toda la gente, ¿no? Sí, claro, sí, es hermoso. Sí, la Virgen de los Cámenes. Los Cámenes, los Cámenes, los Cámenes, todas las cositas. Ahí está el escudo del Papa. El escudo, mi amigo. Es hermoso que está, muy hermoso. Realmente. Está lindo, ¿no? Esa es la pachena. No se puede sacar. Es difícil sacar la pachena. Pero tiene ahí grabado el escudo del Papa, ¿eh? Pero no es necesario que lo saques, hijo. Muy bueno. Sí, fue muy lindo. Me gusta. Me lo puedo tomar. Listo. Vamos para allá. Ahora, después, Adrián nos va a explicar los detalles que tiene. Ahí te muestro. Voy por acá. ¿Vale? A ver. La tocante que pone el padre. Sí. Vale mucho. No, tienes aquí una diferencia, ¿no? Sí, no. El fin es el fin. Sí, ahora no. ¿Madre Luis? Sí. A ver, vale. Cuidado. El escudo argentino, la Virgen de Luján, acá arriba. Ah, no te voy a ir. Ah, mira. ¿Cuál es el lenguaje? No hay problema. Ese es Luis. Ese es Luis. No ignoramos. Y acá tiene el escudo, ¿ves? La patena. El escudo del Papa grabado. Sí. Ya. Es que lindo. Y Latinoamérica, ¿no? Está ahí. Y además, no está ahí. A ver, ¿me dice que está claro? ¿Es el escudo modificado? Claro. Sí, sí, sí. Ya está modificado. Ajá. Sí, la Virgen de Luján, aquí arriba. Es plata. Sí. Sí. ¿Cómo es? Ay. No, 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 no. No, no, no. Bueno. Bueno, se le abran a mí. Se lo ve. ¿Dónde está la seguridad? Ah, bueno, ahí se ve. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Son dos rositas, sí. Gracias. ¿Qué acabó? Ay, no más pena. ¿Me gusta? Yo dije que era de un tabaco. Ah, plata. Muy bien. 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 Con el escudo argentino campeonato. Muy bien. Sobrio, ¿no? Sobrio. Mirá, es para el Papa. Al cáliz le van a regalar al Papa. ¿Te gusta? Podés agarrarlo. Levantalo. No, en cáliz. ¿No? ¿No? ¿Los podés sacar? Ah, estoy filmando. ¿Por qué tiene que ir al museo? ¿No va a usar? Después va al museo. Bueno, Adrián, ahora nos explica. ¿Cómo no? Espere que cierran. Escuchen. Por favor. Esto que ven acá son todos los compañeros que iban a acompañar al Santo Padre cuando él se retirara. Por lo que escuché en la conversación que dijo el Padre, hay que redestinar la habitación. Así que, nada, yo quería que los conocieran. Y Padre, ya que estamos acá, acá tiene el saludo de todos los que seguramente lo están esperando. Así que, esto es para mostrarle al Santo Padre en Roma. Si quieren, saluden. Te queremos, Francisco. Te queremos. Te queremos, Francisco. Te queremos, sí, mucho. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos.